El Parque Municipal del Tequeje El Parque Municipal del Tequeje El Parque Municipal del Tequeje Esta área fue creada en 2010 para resguardar al jaguar, para evitar nuestra extinción. De este modo preservará todas las especies de fauna y flora, por ser la zona con mayor riqueza natural de la región del norte de La Paz. Para que Bruno y Meche vivan tranquilos en estas áreas protegidas, son reconocidas por el gobierno central a través de La Constitución Política del Estado, que reconoce las competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, entre ellas Administración y preservación de áreas protegidas en su jurisdicción En el marco de la política del Estado, promoción y conservación del patrimonio municipal natural Promoción y conservación de cultura Patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, palenteológico, científico, tangible e intangible municipal Y políticas de turismo local ¿Qué actividades pueden realizar los seres humanos en las áreas protegidas municipales? Un área protegida cumple una función social, como la de residencia o trabajo de subsistencia Destinada a lograr el bienestar familiar o el desarrollo económico de sus habitantes Esto se apoya en la Ley de Medio Ambiente La función económica social es definida como el empleo sostenible de la tierra En el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo Así como las de conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo ¿Y cómo se administran, gestionan y regulan las áreas protegidas municipales? Para la regulación y administración de todas las áreas protegidas Se crea mediante el artículo 65 de la Ley de Medio Ambiente, número 1333 El Reglamento General de las Áreas Protegidas Con el objetivo de Aportar a la conservación del patrimonio natural y biodiversidad del país Mediante el establecimiento de un sistema nacional de áreas protegidas Asegurar que el manejo y conservación de las AP Contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población local y desarrollo regional Desarrollar las capacidades en la población local y regional Para que se encuentre en las condiciones de apoyar Y llevar adelante la planificación, manejo y conservación de las áreas protegidas En este marco normativo que el proyecto Decidiendo Nuestro Futuro Trabaja a través de la gestión sostenible de las áreas protegidas municipales de Ixiamas Con enfoque territorial en el desarrollo local ¡Gracias! Gracias por ver el video.